¡Llegó la hora de 100 latinos, dijeron! Hoy jugando por segunda ocasión, los ontiveros enfrentarán a la familia Resillas. Ellos son Gabriela, Sergio, Luis, Leslie y Guillermo. Y para conducir 100 latinos, dijeron, queda con ustedes, Armando Hernández. ¡Gracias, gracias! Bienvenidos a 100 latinos, dijeron, el programa donde dos familias se enfrentan para poder obtener 300 puntos y así poder llegar a la ronda de dinero rápido donde los premios van desde 5 mil y hasta 25 mil dólares. Hoy tenemos dos familias que se quieren dar con todo, ya quieren arrancar este juego, así que un fuerte aplauso para los ontiveros. ¡Anaí, hermosas! ¡Adri, capitano! ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, contento de que estén nuevamente por acá. Ustedes ya jugaron un dinero rápido, pero no se llevaron el premio. Pero ahora no se nos va. Ahora no se nos va. No, ahora no lo dejamos. ¡Esa es la actitud, familia ontiveros! Vamos a ver. Tú tienes la seguridad de que no se va, pero vamos a ver si la familia retadora lo permite, porque ellos también vienen con todo el ánimo. ¡Un fuerte aplauso para los resillas! ¡Gabriela, capitana! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Eso. Ustedes, su primer juego, su primera oportunidad para llegar al dinero rápido. Hoy se podrían llevar 5 mil dólares o iniciar la carrera por los 25 mil dólares. ¿Estamos de acuerdo? O sea, perfecto. De acuerdo. Por favor, preséntame a la familia que te acompaña. Mi primo Sergio, mi esposo Luis, mi prima Leslie y mi cuñado Guillermo. Ahí está la familia resillas que arranque este juego. Adri, Gabriela, round número uno. ¡A jugar! Le preguntamos a si en latino las 5 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Si Julio César Chávez no diera un gancho al hígado, ¿a qué otra parte del cuerpo sería? A la mandíbula. ¡A la mandíbula! ¡Estará en el tablero! Respuesta número 3, mentón. No es la más popular, Gabriela. Si Julio César Chávez no diera un gancho al hígado, ¿a qué otra parte del cuerpo sería? Aquí, a la parte de aquí del brazo. ¡Al brazo! ¡Al brazo! ¡Vamos a ver si está en el tablero! ¡Brazo! ¡No, ya está! ¡Me voy con los antiveros! ¡En su segundo juego! ¡Toman el control! Val, ¿cómo estamos? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. ¿Ya lista? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Julio César Chávez. Ok, vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, concentrada. Si Julio César Chávez no diera un gancho al hígado, ¿a qué otra parte del cuerpo sería? Aquí. ¿Ahí? ¿Ahí qué es? ¿A los costados? ¿A los costados? Vamos a ver. Vamos a ver si está en el tablero. ¡Costados! No. No está. Ya quería encarrar a mi Cris. ¿Cómo estás? Suave. Ay, Luis Miguel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, yo muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Ya tenemos una respuesta. Ya, ya. ¿A qué parte del cuerpo sería? A la nariz. A la nariz. Estará en el tablero. ¡Nariz! No, segundo strike. Los resillas hacen team back para el robo de puntos. Ann, ¿cómo estamos? Bien, bien rizueña hoy. ¿Por qué? No dormí nada. ¡Oh! ¿No te dejaron dormir? No. ¿Quién no te dejaron dormir? ¿Quién no te dejó dormir? Mis vecinos. Ay, ah, los vecinos. Los vecinos, los vecinos. Ya dije, ay, el galán, juguetón. No, porque viene mi suegra y está medio complicado el tema. Ah, este sí, ya vi que ya se le levantó el poro a Lili, pero venga. Si Julio César Chávez no diera un gancho al hígado, ¿a qué otra parte del cuerpo sería? A los riñones. ¡A los riñones! Estará en el tablero. ¡Riñones! No, tercer strike. Oportunidad de los resillas para el robo de puntos. Consejos a la capitana, Guillermo. Cabeza. Está mago. A la cabeza. A la cabeza. ¿Gabrela? A la cabeza. A la cabeza. Ok, para el robo de puntos. Estará en el tablero. ¡Cabeza! ¡No! La familia Ontiveros se queda con 14 puntos. Bueno, pueden marcar la diferencia en algún momento, pero ¿qué pasó, familias? Julio César Chávez, el gran campeón, el máximo de México. ¿Qué digo de México del mundo? ¿No se acordaron de nada? Siempre al hígado, ¿no? ¡Ay, tío, no te lo he visto! Vamos a ver. La número uno, por favor. ¡Picho! La número dos. ¡Estómago! ¿Quién dijo por acá estómago, familia? Mira, Lesslie, sí sabes de box. Eso es hasta principio básico de una pelea, Dios mío santo, pero bueno. Cuatro. ¡Partes íntimas! Ese ya es para desquitarse con ganas. Y la número cinco. ¡Costillas! Ahí estaban las respuestas que nos dieron los latinos. Solamente sumaron 14 puntitos, pero como bien lo dije, pueden hacer la diferencia. Vámonos a la siguiente ronda. Va el Sergio, round número dos. ¡A jugar! Le preguntamos a cien hombres. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Prenda que usas aunque tenga un hoyito. Sergio. Calcetines. ¡Calcetines! ¡Estará en el tablero! Respuesta número tres. No es la más popular. Vale, le preguntamos a cien hombres. Prenda que usas aunque tenga un hoyito. Calzones. ¡Calcetines! ¡Estará en el tablero! Respuesta número dos. ¡Me voy con los ontiveros! Oye, ¿te ha pasado con algún galán o qué? Nunca reveles si tu galán tiene hoyitos en el calzón. Eso no se hace. No, no, pero a lo mejor ahí a la hora del... ¿Te diste cuenta? ¡Válgame Dios! ¡Ay, Dios mío santo! ¡Ay, como si debes! Cris, ¿has aplicado la del calzoncito roto? Sí, la verdad, una que otra vez. Ahorita... Una que otra vez. Sí. Ahorita, a ver, ahorita, si se llevan los cinco mil dólares, ya nos deshacemos de todos esos, ¿no? Sí, claro. Es más, me quito aquí los calzones. ¡Ah, caray! Vamos a ver si es cierto, si gana. Ya dijiste, Cris, por favor. Dime, prenda que usas aunque tenga un hoyito. Playera. ¡Playera! Vamos a ver si está en el tablero. ¡Playera! Respuesta número cuatro. Muy bien. Anne. Una camiseta. Una camiseta. Vamos a ver si está en el tablero. ¡Camiseta! No, primer strike. Lili, le preguntamos a cien nombres, prenda que usas aunque tenga un hoyito. Camisa. ¡Camisa! Vamos a ver si está en el tablero. ¡Camisa! Segundo strike. Los resillas. Hacen team back para el robo de puntos. Adri. ¿Un short? Un short. Puede ser. Vamos a ver si está en el tablero. ¡Short! No, tercer strike. Los resillas. Oportunidad para el robo de puntos. Consejos a la capitana, Guillermo. Tenis. Pantalón. Pantalón. Sudadera. Gabriela, ya te dijeron ahí tres. ¿Con cuál nos vamos? Con pantalón. Pantalón. Para el robo de puntos. Estará en el tablero. Pantalón. ¡Sí! Respuesta número uno. Los resillas. Despiertan. Se llevan los puntos. Le dan la vuelta al marcador. 67. Muy bien, familia. Vamos a destapar la única respuesta que no nos dieron. ¿Qué dice la número cinco? ¡Suéter! Los Antiveros en su segundo juego. 14 puntos, familia. Ahí vamos, ahí vamos. Dice. Pero eres la única porque todos los demás... ¡Qué volve bien la turistera! ¡Qué familia Antiveros! ¡Ánimo! Pero bueno, esto apenas está arrancando. Cris, Luis, tercer round. ¡Ajuda! Mi estimado Cris, mi estimado Luis, vamos a empezar a jugar puntos al doble. Pero ¿qué creen? Eso va a ser cuando regresemos aquí a 100 Latinos Dijero. Ya estamos de vuelta. Me encuentro con Cris y con Luis que están a punto de arrancar el tercer round. Mucha suerte. Vamos a arrancar. Le preguntamos a 100 Latinos. Las cuatro respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Si fueras una serpiente, ¿con qué te rascarías la cabeza? Luis. Con la cola. Con la cola. Estará en el tablero. ¡Cola! Después está en uno, tres. No la más popular, Luis. Si fueras una serpiente, ¿con qué te rascarías la cabeza? Contra un árbol. Contra un árbol. Estará en el tablero. Rama, tronco, árbol. No, hoy con los antiveros. ¿Cómo le haríamos, Cris? Así. Ahí, así. Luego hay víboras en la familia, pero no quiero entrar en detalles. Ah, por favor. ¿De qué te ríes, Anne? De nada. ¿Te acordaste de algo o de alguien? No, de nadie. A ver, dime. Si fueras una serpiente, ¿con qué te rascarías la cabeza? Con el piso. Con el piso. Ahí. Como gusano con limón. Vamos a ver si está en el tablero. Piso. Primer strike. No, no pasa nada, Lili. Nada más. No están sumando puntos. No, tú no te preocupes. Ahorita vamos a sumar. Nada, Lili. Tú relax. Son al triple. Vamos. Ay, a ver, a ver. Ay, 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 a ver si es cierto. Si fueras una serpiente, ¿con qué te rascarías la cabeza? Con una roca. Ah, con una roca. Estará en el tablero roca. Respuesta número 2. Muy bien, Lili. Muy bien. Regreso contigo, Capitana Adri. Dime. Con la lengua. Con la lengua. Vamos a ver si está en el tablero para que limpien y se lleven todos esos puntos. Estará con la lengua. No, segundo strike. Los resillas hacen team back para el robo de puntos, Val. Dime. Con el pasto. Con el pasto. Vamos a ver para que limpien ese tablero. Estará pasto. No, tercer strike. Oportunidad de los resillas para el robo de puntos. ¿Quieres escuchar consejos a la Capitana? Con la tierra. Tierra. Lodo. Lodo. Gabriela. Me revuelco en el lodo. ¿Eh? Me revuelco en el lodo. Bueno, la víbora. Ah, sí, claro. Estoy haciendo una pregunta y tú confesándonos tus intimidades. Bueno, eso es aparte, aparte. Estará en el tablero. Lodo. No. Los antiveros se quedan con los puntos. Vamos a destapar la única respuesta que no nos dijeron. ¿Qué dice la número cuatro? Con otro animal. Los marcadores. La familia antiveros. 146 puntos. La resilla 67. Vámonos al último round. Los puntos son al triple. Aquí se define todo. Anne. Leslie. A jugar. Le preguntamos a 100 latinos. Las cuatro respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Castigo común que ponen los jóvenes cuando juegan verdad o reto. Anne. Besar al más feo. Vamos a ver si está en el tablero. Besar al más feo. Respuesta número dos. No es la más popular. Leslie. Castigo común que ponen los jóvenes cuando juegan verdad o reto. Tomar una bebida. Tomar una bebida. Estará en el tablero. Respuesta número cuatro. Me voy con los antiveros. Tengo contigo, Lili, que tienes todo bajo control. Castigo común que ponen los jóvenes cuando juegan verdad o reto. Darle una bofetada a la más linda. Ah, caray, espérame. Acá es besar al feo y acá es cachetear a la más linda. Sus juegos de verdad o reto están rudos con ustedes, familia. Vamos a ver si algún latino dijo bofetear a la guapa. No, primer strike. Yo la agarraría a besos. Adri. Comer algo asqueroso. Comer algo asqueroso. Sí, eso puede ser, ¿verdad? Vamos a ver si está en el tablero. Comer algo asqueroso. Muy bien, capitana. Val. Correr, dar vueltas. Correr, correr y dar vueltas. Vamos a ver si está en el tablero. Correr y dar vueltas. No, segundo strike. Los resillas hacen team back para el robo de puntos. Chris, una respuesta. Quitarte una prenda de ropa. Quitarte una prenda. Estará en el tablero. Quitarse una prenda. Sí. Los Antiveros. Suman 4331 puntos. Los resilla 67. Los despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Yo me quedo a jugar el dinero rápido por segunda ocasión con los Antiveros. ¿Quiénes son los dos participantes que ganan el dinero? Véngase Adri y Chris. Ahí está la familia Antivero. Segundo juego, segunda oportunidad. Vamos a ver si se llevan estos 5 mil dólares. ¿Quién va a la camina del silencio? Vámonos, acompaña a Nadir. Me quedo contigo, Chris. Es el segundo juego, segunda oportunidad. Segunda. Ahora sí. Esta es la buena. ¿Nos llevamos 5 mil dólares? Todo el dinero nos vamos a llevar. Todo el dinero. Concentrado, por favor, viendo al frente. 20 segundos, 5 preguntas, 5 respuestas. Si te trabas con una, me dices... Paso. Si nos da tiempo al final, te repito la pregunta. Ok. 20 segundos en la pantalla. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Ok. ¿Cuántos años crees que tiene un castillo antiguo? 100. Además del precio, ¿qué viene en una etiqueta? La marca. ¿Ritmo que más mezcla un DJ? Electrónica. Accesorio que una mujer usa en la playa. Un bikini. Además de aguja, ¿qué es difícil encontrar en un pajar? Eh... Un... Un hilo. Chris, media vuelta. Te recuerdo, necesitamos 200 puntos para que se puedan llevar esos 5 mil dólares. Ok. ¿Cuántos años crees que tiene un castillo antiguo? Tú dijiste... Bien. La encuesta dice... 14 puntos. Además del precio, ¿qué viene en una etiqueta? Tú dijiste... La marca. La encuesta dice... 19. 33 puntitos, Chris. Ritmo que más mezcla un DJ. Tú dijiste... Electrónica. La encuesta dice... 20.53. Accesorio que una mujer usa en la playa. Tú dijiste... Bikini. La encuesta dice... Cero, mundo. No importa. Accesorio, no prenda. Por eso tu cara da asombro. Ah, ¿verdad? Ok, ok. Ya iba a reclamar ya. Volteas a ver allá. Pero si dije bikini. Además de aguja, que es difícil encontrar en un pajar. Tú dijiste... Hilo. La encuesta dice... Ay, cero. 53 puntos, Chris. Venga. Ahí vamos. 147 son los que nos faltan. Esperemos que Adri, en la segunda etapa del dinero rápido, lo logre. Pero eso lo vamos a saber cuando regresemos aquí a 100. Latinos, dijeron. Estamos de vuelta en su segundo juego de los Ontiveros. Chris, ya jugaste la primera parte. Hicimos 53 puntitos. Muy abajito, pero no imposible. Exacto. Así que esperemos que Adri lo logre. Cris, por favor, regresa con la familia. Vamos a hablarle a Adri. Que venga a salvar a la familia. ¡Auntiveros! Adri, bienvenida. Te toca salvar a la familia. ¿Cuánto hicimos ahora? 53 puntitos. No importa, no importa. Pero no, no es imposible. Se lo dice a Chris. Así que es tu oportunidad. Es mi momento. Necesitamos 147. Viendo al frente, 25 segundos. Cinco preguntas, cinco respuestas. Si me duplicas una, ¿se va a escuchar? Si te trabas con otra, ¿me dices? Paso. Si nos da tiempo, te repito la pregunta. Mucha suerte, familia Ontiveros. 25 segundos en la pantalla. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. ¿Cuántos años crees que tiene un castillo antiguo? Ocho, 500. Además del precio, ¿qué viene en una etiqueta? La información nutrimental. ¿Ritmo que más mezcla un DJ? Electrónica. Pop. ¿Accesorio que una mujer usa en la playa? Bikini. ¿Otra? Traje de baño. Además de aguja, ¿qué es difícil encontrar en un pajar? Un grano de arena. ¡Media vuelta, Adri! Necesitamos 147 puntos, familia. ¿Cuántos años crees que tiene un castillo antiguo? Tú dijiste... 500. La encuesta dice... 20 puntos. 73. ¡Mil! Era la respuesta número uno. Además del precio, ¿qué viene en una etiqueta? Tú dijiste... Información nutrimental. La encuesta dice... 15 puntos. ¡Bien! ¡Eh! Ahí están. 88. ¡Talla! Era la respuesta número uno. Ritmo que más mezcla un DJ. Tú dijiste... ¡Pop! La encuesta dice... ¡Venga, venga! 18 puntos. 106. A 94 puntos, Adri. No, pues ya está cañón. Cumbia. Cumbia era la respuesta número uno. Pero bueno, nos faltan dos respuestas, familia. Todavía se puede. Accesorio que una mujer usa en la playa. Tú dijiste... Traje de baño. La encuesta dice... ¡Ay! Te pasó lo mismo que a Cris. Pues sí. Mira, aquí era accesorio. Pues ya sé. Lentes era la respuesta número uno. Y la última, además de aguja, que es difícil encontrar en un pajar. Tú dijiste... No, pues no. Grano de arena. La encuesta dice... ¡Cero no! Familia. Alfiler era la respuesta número uno. No se pudo, Adri. Pero tenemos otra oportunidad porque siguen jugando. Regresa con la familia. Los fontiveros van a un tercer juego. Ojalá que sea la vencida para que se lleven esos 5 mil dólares. Y nosotros le damos un fuerte aplauso a la familia retadora. Por favor, dígate. ¿Quién es aún? Recibimos a la familia retadora. ¡Las Arriaga! ¡A sus lugares! Ahí está la familia Arriaga, su capitana. Dania, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Ay, sonriente. Ya te estás imaginando esos 5 mil dólares. Híjole, eso y más. Eso y más. Sí, te tengo una muy buena noticia. Ustedes están iniciando su carrera para llegar a los 25 mil dólares. ¡Guau, guau! Dania, preséntamelos, por favor. Claro que sí. Mi prima Nash, mi cuñada Tero, mi hija Paulina y mi hermana Carolina. Ahí está la familia Arriaga. Vienen con todo, pues que nos lo demuestren. Adri, Dania, round número 1. ¡A jugar! Le preguntamos a 100 latinos las 5 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Además de látigo, ¿qué le regalarías a una bailarina exótica en su cum... Adri. Unas esposas. ¡Unas esposas! ¡Estarán en el tablero! ¡No! Dania, mucha atención. Además de látigo, ¿qué le regalarías a una bailarina exótica en su cumpleaños? Unas zapatillas. ¡Unas zapatillas! ¡Estarán en el tablero! ¡Tres, puesta 9 de 1! ¡Me voy con la capitana! ¡Vámonos para acá! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Dania! ¡Andas con todo, eh! ¡Con todo! ¡Unos tacones! ¿Por qué no? ¿Alguna vez has hecho un baile exótico? ¡No! Luego hablo contigo, Dania. ¡Gilly, cómo estamos! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¿Qué le regalarías a una bailarina exótica en su cumpleaños? ¡Lencería! ¡Lencería! ¡Uy! ¡Vamos a ver si sale el tablero! ¡Lencería! ¡Respuesta número 3! ¡Vienen con todo! ¡Lazarriaga! ¡Tere, bienvenida! ¿Cómo estamos? ¡Gracias, súper! ¡Kere, además del látigo, ¿qué le regalarías a una bailarina exótica en su cumpleaños? ¡Plumas! ¡Plumas! ¡Una boa de plumas! ¡Una boa de plumas! ¡Vamos a ver si está en el tablero! ¡Una boa de plumas! ¡No! ¡Primer strike! ¡No importa! ¡Dicen! ¡Pau! ¿Cómo estamos? ¿La más pequeñita del grupo? ¡Sí! ¡O me equivoco! ¡No, la más pequeñita! ¡Ay, qué bueno! A ver, dame una respuesta, pero grandota, entonces. Además del látigo, ¿qué le regalarías a una bailarina exótica en su cumpleaños? ¡Una máscara! ¡Está bien! ¿Es exótico? ¡Puede ser! ¡Vamos a ver si está en el tablero! ¡Una máscara! ¡Segundo strike! ¡Los ontiveros hacen teamback para el robo de puntos! ¡Caro, bienvenida! ¿Cómo estamos? ¡Muy bien! ¿Qué le regalarías a una bailarina exótica en su cumpleaños? ¡Maquillaje! ¡Maquillaje! ¡Está en el tablero! ¡Maquillaje! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Dania, capitana! Las respuestas, limpiamos ese tablero. Dime, por favor, ¿qué otra cosa le regalarías? Unas extensiones. ¡Unas extensiones! ¡Vamos a ver si está en el tablero! ¡Extensiones! ¡Sí! ¡Extensiones! ¡Teluca! ¡Nayeli! ¡Vaya, hasta Nayeli baila y toda la cosa! ¡Una respuesta y limpiamos ese tablero! ¡Dime! ¿Qué otra cosa? ¡Un liguero! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos a ver si está en el tablero! ¡Liguero! ¡Térgio de strike! ¡Oportunidad de los ontiveros! ¿Consejos a la capitana en vosastas? ¡Vestido! 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 ¡Perfume! ¡Adri! ¡Vestido! ¡Vestido! ¡Vamos a ver! ¡La familia ontiveros! ¡Para el roo de puntos! ¡Dicen que estará vestido! ¿Qué dice el público? ¡Sí! ¡Lo vamos a saber cuando regresemos aquí a 100! ¡Latinos dijeron! ¡Ya estamos de vuelta! ¡Los ontiveros están a punto de robarse los puntos! ¡La zarriaga empezaron muy bien! Destaparon casi todo el tablero. Les faltó una respuesta. Es la que está jugando la familia ontiveros para ver si se quedan los puntos. Además del látigo, ¿qué le regalarías a una bailarina exótica en su cumpleaños? Escuchamos los consejos de la familia. Y Adri dice que la respuesta es... ¡Vestido! 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 ¡Para el roo de puntos! ¡Estará el tablero vestido! ¡No! ¡La zarriaga! ¡Se quedan con los puntos! ¡Suman 53! Vamos a destapar la única respuesta que no nos dieron. ¿Qué dice la número 2? ¡Tubo! Pero bueno, esto apenas está comenzando. ¡Vámonos al siguiente round! Val Nayeli, ¡a jugar! Le preguntamos a 100 mujeres. Las 6 respuestas principales están en el tablero. Traten de dármela más popular. Si estuvieras aprendiendo a inyectar, ¿en qué cantante latino te gustaría practicar? Val. Ricky Martin. ¡Ricky Martin! ¡Está en el tablero! ¡Respuesta número 1! ¡Aun Tibero! ¡Ay, esa bala! ¡Hasta lo dijiste con Ricky Martin! ¡Ricky Martin! ¡Ay, claro que sí! Cris, le preguntamos a 100 mujeres si estuvieras aprendiendo a inyectar, ¿en qué cantante latino te gustaría practicar? Enrique Iglesias. ¡Enrique Iglesias! ¡Estará en el tablero! ¡No! ¡Primer strike! ¡Anne! En Maluma. ¡Maluma, baby! ¡Estará en el tablero! ¡Maluma! ¡Respuesta número 3! ¡Ahí vamos! Lili, ¿con qué cantante? Con Chayanne. ¡Chayanne! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver si está en el tablero Chayanne. ¡Sí! ¡Respuesta número 2! Tres respuestas, familia Antiveros. Adri, ¿qué otro cantante latino? Luis Miguel. ¡Luis Miguel! ¡Estará en el tablero Luis Miguel! ¡Sí! ¡Respuesta número 6! ¡Ay, ay, ay! Val. Mark Anthony. ¡Mark Anthony! ¡Vamos a ver si está en el tablero! ¡Segundo strike! Las Arriaga hacen team back para el robo de puntos. Cris, dime otro cantante latino. J Balvin. ¡J Balvin! ¡Estará en el tablero J Balvin! Tercer strike. Oportunidad para Las Arriaga, para el robo de puntos. ¿Quieres escuchar consejos a la capitana en voz alta? Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Tania. Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Para el robo de puntos. Estará el potrillo. Ahí, para que relinche. En el tablero aparece Alejandro Fernández. ¡Sí! ¡Sí! Se roban los puntos. Suman 121. Están dejando a los ontiveros en cero en su tercer juego. Bueno, vamos a destapar la respuesta que no nos dieron las familias. La número cuatro. ¿Qué dice? ¡Romeo Santos! ¡Ay! Pero vámonos, vámonos. Porque esto está agarrando color. Vámonos al puntos al doble. Tercer round. Cris, Tere, a jugar. Le preguntamos así en latino. Las cuatro respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Si las penas no se curaran con pan, ¿con qué fast food se curarían? Tere. Hamburguesas. Hamburguesas. Estarán en el tablero. Respuesta número uno. Las arriadas. Andan con todo. ¡Ay! ¿Cómo fue ese pasito? A ver, desde allá. No, no. Lo hiciste. A ver. Ahí, 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 ahí. Mira nada más. Le falta una letra al delfín. Él emociona, él emociona, él emociona. No, todo muy bien. Celebra, celebra. Lo bueno es que traes variedad, ¿no? Para estar celebrando. Eso es todo. Pau, por favor, dime. Si las penas no se curaran con pan, ¿con qué fast food se curarían? Con una torta. Con una torta. Vamos a ver si está en el tablero. Torta. No. Primer strike. Caro. ¿Qué otro fast food? Con una pizza. Con una pizza. Estará en el tablero. Pizza. No, segundo strike. Los ontiveros hacen team back para el robo de puntos. Dania. Con unas alitas. Con unas alitas. Vamos a ver si está en el tablero. Alitas. Muy bien. Sí, respuesta número tres. Muy bien, muy bien. El delfincito sigue brincando todo ahora. Nayeli, dime. Si las penas no se curaran con pan, ¿con qué fast food se curarían? ¿Hog Dogs? ¿Hog Dogs? Vamos a ver si está en el tablero. ¿Hog Dogs? Sí. Respuesta número dos. Una. Delfincito. Una. Eso, mira. Eso, eso me gusta. Una respuesta. Limpiamos el tablero. Dime, por favor. ¿Papas a la francesa? Papas a la francesa. Estará en el tablero. Papas a la francesa. Tercero strike. Oportunidad de los Ontiveros para el robo de puntos. Quiere escuchar consejos a la capitana. ¿Lili? Pollo frito. Helado. Helado. Pollo frito. Adri. Helado. Helado. La familia Ontiveros para el robo de puntos. Dice que está en el tablero helado. ¿Qué dice el público? No vamos a saber cuando regresemos aquí a 100 latinos. Dijeron. Regresamos a 100 latinos, dijeron los marcadores. La familia Arriaga. 121 puntos. Han encontrado los Ontiveros. En su tercer juego, cero. Ahí vamos. Para eso, miren, el entusiasmo. Cero, pero bueno, 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 bueno. Estamos a punto de robarnos los puntos. Sí. Tal vez, no lo sé. La pregunta dice, si las penas no se curaran con pan, ¿con qué fast food se curarían? Escuchamos los consejos de la familia y Adri dice que la respuesta es... Con helado. Con helado. Para el robo de puntos. Para desaparecer ese cero. Estará en el tablero helado. Sí. ¡No! La familia Arriaga. Andan con todo. Se quedan con los puntos. Vamos a destapar la única respuesta que no nos dieron. ¿Qué dice la número 4? Nacho. Ahí está, familias Nachos. Era la respuesta que faltó. Pero vámonos al último round. Los puntos son al triple. ¡An, Pau, a jugar! Le preguntamos así en latino. Las cuatro respuestas principales están en el tablero. Tras de darme la más popular. Juguete que guarda un adulto como recuerdo de su niñez. Osito de peluche. Osito de peluche. Vamos a ver si está en el tablero. Osito de peluche. Respuesta número 3. No es la más popular. Pau. Juguete que guarda un adulto como recuerdo de su niñez. Carritos. ¡Carritos! Estará en el tablero. Respuesta número 1. Me voy con la zarriaga. Andan con todo, familia. ¡Caro! Dime, juguete que guarda un adulto como recuerdo de su niñez. Un rompecabezas. Un rompecabezas. Sí. Puede ser. Vamos a ver si está en el tablero. Rompecabezas. No. Primer strike. Regreso contigo, Capitana Dania. ¿Otro juguete? Una pelota. Una pelota. Sí. ¿Guardaste alguna pelota? Mi balón de básquet con firmas de mis amiguitos y todo. Ah, tú me lo tienes. Ay, ay, ay. Vamos a ver si sale en el tablero. Pelota. Sí. Pelota. Balón. Ahí está, familia. Nayeli. Una respuesta. Limpiamos. Se van al dinero rápido. Dime, por favor. Bicicleta. Bicicleta. Estará en el tablero. Bicicleta. No. Segundo strike. Los ontiveros hacen team pack para el robo de puntos. Mi delfincito Tere. Juguete que guarda un adulto como recuerdo de su niñez. Juegos de mesa. Juegos de mesa. Sí. Estará en el tablero. Juegos de mesa. Juegos de mesa. No. Tercero strike. Oportunidad de los ontiveros para el robo de puntos. Quiero escuchar consejos a la capitana. Sonaja. Sonaja. Yo-Yo. Canicas. Adri, te dieron variedad. ¿Con cuál nos vamos? Con una sonaja. Con una sonaja. Van al robo de puntos. Lo logrará la familia antiveros. Estará. Sonaja. Sonaja. La zarrea. Se quedan con todos los puntos. Vamos a destapar la única respuesta que no nos dieron. ¿Qué dicen? De la número cuatro. Canica. Ay, Adri, te lo dijeron. Pero bueno, así es esto del juego. ¿Qué hacemos? Ni modo. ¿Qué hacemos? Le apostaste a otro. No estaba. Pero los despedimos. Con un fuerte aplauso a la familia antiveros. Gracias por haber estado con nosotros. Las Arriaga con 458 puntos. Van a jugar el dinero rápido. ¿Quiénes son las dos participantes que van al dinero? No. Cariaga que no le dio chance a los antiveros en su tercer juego llegar al dinero rápido. Así es, es la vida. Andan arrasando con todo. Se llevaron 458 puntos. Los dejaron en ceros. Híjole. En ceros en general. Pero qué bueno. Ay, qué bueno, qué bueno. Dice. Pues sí, Dania. Pues sí, porque ahora la oportunidad es de ustedes. Vamos a concentrarnos. Se pueden llevar 5 mil dólares. Te recuerdo también la carrera por los 25 mil dólares. Así que por favor, concentrada, viendo al frente. 20 segundos, 5 preguntas, 5 respuestas. Si te trabas con una, ¿me dices? Paso. Si nos da tiempo al final, te repito la pregunta. Ok. 20 segundos en la pantalla. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Letra que le cuesta trabajo pronunciar a un extranjero. R. Algo que puedes ver en un spa. Toallas. ¿Qué respondes cuando alguien te dice gracias? De nada. Bebida que tomas cuando hace mucho frío. Café. Algo que te gusta hacer los domingos. Pasear. Media vuelta. Vamos a ver. Se recuerda, necesitamos 200 puntos para que se puedan llevar esos 5 mil dólares. Ok. Letra que le cuesta trabajo pronunciar a un extranjero. Tú dijiste. R. La encuesta dice. 35 puntos. Muy bien. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Algo que puedes ver en un spa. Tú dijiste. Toallas. La encuesta dice. 22.57. ¿Qué respondes cuando alguien te dice gracias? Tú dijiste. De nada. La encuesta dice. 27.84. Bebida que tomas cuando hace mucho frío. Tú dijiste. Café. La encuesta dice. 39.123. Algo que te gusta hacer los domingos. Tú dijiste. Pasear. Pasear. La encuesta dice. 7.130. 130. Daniel. Regresa con tu familia. Nosotros le vamos a hablar a Nayeli. Que venga. Rápido. Ahí viene con toda la emoción. Ay, ay, ay. Nayeli. ¿Cómo estamos? Feliz y emocionada. Feliz y emocionada. Necesitamos 70 puntitos para que se puedan llevar esos 5.000 dólares en su primer juego. ¿Estamos? Sí. Concentrada, por favor. Viendo al frente. 25 segundos. Si me duplicas una respuesta, ¿se va a escuchar? Si te trabas con otra, ¿me dices? Paso. Si nos da tiempo al final, te repito la pregunta. 25 segundos en la pantalla. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Letra que le cuesta trabajo pronunciar a un extranjero. H. Algo que puedes ver en un spa. Algo que puedes ver en un spa. Crema, mascarillas. ¿Qué respondes cuando alguien te dice gracias? De nada. ¿Otra? Paso. ¿Bebida que tomas cuando hace mucho frío? Chocolate caliente. ¿Algo que te gusta hacer los domingos? Ver la película. Media vuelta. 70 puntitos es lo que estamos buscando. Familia Arriaga, vénganse para acá. Vamos a destapar el tablero juntos. Y en familia, vamos a ver cómo les fue. Letra que le cuesta trabajo pronunciar a un extranjero. Tú dijiste. H. La encuesta dice. ¡Ay, un cero ahí! R. Era la respuesta número uno. Algo que puedes ver en un spa. Tú dijiste. ¡Mascarillas! La encuesta dice. ¡11.141! ¡Batas! Era la respuesta número uno que no me dijo nadie. ¿Qué respondes cuando alguien te dice gracias? ¿Tú dijiste? ¡Maleducada! ¡No dices nada! ¡Gracias, Nayeli! ¿Ves? ¡No dice nada! No, así se queda. ¡Maleducada la señorita! Pero bueno, venga. De nada era la respuesta número uno. Bebida que tomas cuando hace mucho frío. Tú dijiste. ¡Chocolate! La encuesta dice. ¡9.150! ¡Café! Era la respuesta número uno. Algo que te gusta hacer los domingos. Tú nos dijiste. ¡Ver películas! Nos faltan 50 puntos, familia. Sí, 50 latinos dijeron ver películas. Las arriagas estarán llevando 5 mil dólares. La encuesta dice. ¡37! ¡17.187! ¡Familia! Nos quedamos a 13 puntitos. Dormir. Dormir era la respuesta número uno. ¿Pero qué creen, familia Arriaga? Van a regresar al siguiente programa. Tendrán una nueva oportunidad. Y allá en casita, no se lo pierdan. ¡Familia! 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 Gracias por ver el video